Hola hermosas, ¿qué tal están? Bienvenidas al canal. El día de hoy les tengo un DIY muy sencillo, ya que vamos a comenzar con los DIY para el 14 de febrero. Este es un organizador para brochas, para que le puedas regalar a tus amigas o simplemente para que tú lo hagas para decorar tus brochas. Les muestro de esta otra forma, que puede ser, si no quieren ponerle ninguna decoración, simplemente recuerden, yo les doy la idea y ustedes ya la acomodan según sean sus gustos. Así que si tú quieres ver cómo vamos a hacer este organizador, no te me muevas y vamos a comenzar. Lo primero que vamos a necesitar es un envase de estos que encuentras en la tienda de el Dollar Tree. Los encuentras en el área donde está todo para lo que es flores. También vamos a necesitar este otro vaso, que este lo encuentras en el área donde está todo lo que son para velas. Como te puedes dar cuenta, enganchan perfectamente bien. O sea, si tú tienes un vaso decorado que no lo quieres tirar, pues eso obviamente te sirve a ti más. Pero lo que yo quiero hacer es hacer un organizador para poner lo que es tus brochas, pero que no se nos ensucien. Que se vean así súper bonitas, también nos puede servir para regalo. Ahora como está todo lo de el 14 de febrero, a mí se me hizo súper bonito este anillo que yo lo voy a utilizar para decorar. Yo ya tenía tres de estos que son para los servilleteros. Estos los encuentras en el área donde está todo lo de novia. Es para poner lo que es la servilleta aquí adentro. Hay de diferentes colores, creo yo, pero yo agarré esta que es el plateado porque obviamente le va con la decoración de lo que es mi anillo. En este vienen cuatro, si no estoy más, vienen seis. O sea que si tú quieres hacer varios de los que son estos organizadores, obviamente con uno de estos te sirve para muchísimo. También necesitaremos silicón caliente o pegamento más resistente, pero yo en esta ocasión simplemente voy a utilizar el silicón caliente. Y estas sales que yo ya las tenía, estas también las puedes encontrar en el área donde está todo lo de flores. Puedes utilizar este o hay de diferentes colores, pero en sí yo lo quiero en color blanco. Y el organizador que yo estoy haciendo es para poner estas brochas. Este organizador simplemente te va a servir para brochas que son chiquitas de mango, porque si son las altas definitivamente no te va a servir. Ahora sí vamos a poner lo que va a ser nuestra agarradera para poder sacar lo que son nuestras brochas. Vamos a utilizar uno de estos de los que son para las servilletas. Y simplemente le vamos a poner silicón en la parte de aquí de abajo. Vamos a tratar de centrarlo y de pegarlo. Y en esta parte le voy a pegar lo que va a ser el anillito, simplemente para darle, no sé, un toquecillo ahí que diferente. Ponerle aquí. Voy a ponerle por acá. Ahora vamos a poner lo que es esta salecita. Y listo. Así de fácil tenemos nuestro organizador para nuestras brochitas y que no se nos van a ensuciar. Espero que este video les haya gustado. Si fue así no olviden darme un like, comentar, suscribirse al canal. Y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye. Bye.